Hola mis amigos, hoy ando podando aquí mis tomates y quiero aprovechar esta ocasión para mostrarles uno de los métodos, uno de mis preferidos para darle otro empujón a la plantita cuando ya empieza a dar flores, que hacer incluso antes, unas dos semanas antes de que estantes que ya va a empezar a dar su primer florecita, le puedes dar un empujón más ya que los pelitos que ves en el tallo, que ya te he hablado otras veces de esto suelta raíz y toca el sustrato, así que mira, este que tengo acá atrás está muy pegadito lo iba yo a quitar pero me duele quitarlo de acá si ya está amarrando las raíces y están amarrando abajo así que lo que vamos a hacer es hacer un caminito hacia el lado, mira y en ese caminito que ya hicimos lo vamos a acostar para provocarle que dé raíz así que vamos a quitar, vamos a meter un muñazo acá, perdón mis manos todas sucias de tierra pero pues es la parte divertida de andar en el jardín así que ya que dejamos nomás la pura cabecita, siempre debemos dejar por lo menos lo que es la cabecita que se le llama, o sea las dos ramitas hacia los lados y ya la acostamos acá mira y una vez que lo acostamos tapamos perdón que estoy trabajando con una mano pero bueno, ustedes me entienden ahí ya quedó tapado mira y ahí donde quedó tapado esto lo quito porque es nada más cosas que me germinaron de lentejas porque eché agua con lentejas para enriquecer el sustrato y ahí ya nomás vamos a dejar la cabecita de la planta que salga hacia afuera, mira y aquí vamos a echar agua más al ratito que se meta el sol y vamos a dejar la pura cabecita hacia afuera, mira ahora te muestro en la parte de adentro otra cosita y bueno, los resultados de esto lo tengo en otra maceta, siempre me gusta hablar con pruebas así que vamos a la parte de adentro y ya hice esto en una macetita a otra plantita de tomate y vamos a ver qué pasa ok mis amigos ahora sí, aquí las pruebas ahora sí tengo pruebas de que lo que estoy diciendo como cada una de las cosas que les voy compartiendo siempre pues es cierto miren cómo aquí metimos esta plantita la otra vez te enseñé esta macetera mira, que te hablaba yo de que el rollo de papel en medio del cartón este no es muy benéfico tenerlo porque mira, se ve como con lo mojando conforme va uno mojando se va rompiendo el cartón así que en su momento pues cuesta mucho sacarlo al último de los casos pero no hay mucho beneficio en esto es mejor tenerlo en una botellita y así una botita más chiquita si es posible aquí ahora sí, ya lo metes ahí y aunque se deshaga pues ahí lo va a contener y ya con cuidado lo vas a ir sacando en su momento y trasplantarlo que es el único beneficio que yo lo veo que lo trasplantes con todo y cartón para que se deshaga el cartón dentro del sustrato en su momento pero bueno, punto y aparte ese es otro punto diferente que si ves el video anterior me entenderás un poquito más a lo mejor para algunos estoy hablando un poquito locuras porque asumo que ya viste el otro video del que estoy hablando suscríbete al canal para que vayas viendo todos los experimentos que vamos haciendo y todos los triunfos y fracasos que voy cometiendo para que tú vayas haciendo mis triunfos y vayas evitando mis fracasos ¿sales? ok, aquí vamos a mostrarte ahora como este estaba acá parado y lo acostamos hacia allá para sacarle raíces al tallo mira vamos a quitar el sustrato con cuidado y obviamente hace un ratito antes de mostrarte el video yo ya lo estaba haciendo desde un principio sacarlo y le había yo lavado ya pero de ahí lo volví a meter porque dije no, les tengo que mostrar a mis amigos como es que si tiene su chiste acostarlo y ya lo había yo lavado ahorita ya se ve con sustrato de nuevo pero previamente lo había yo lavado así que mira estas son las raíces originalmente si estuviera nada más parado y no lo hubiese acostado saldrían raíces en la parte de abajo sin embargo como lo acostamos ahora sí mira quiero mostrar lo más cercano posible a la cámara para que veas toda la raíz que soltó y ahorita ya lo voy a trasplantar directamente a un bancal donde ahora sí lo vamos a acostar incluso un poquito más hasta ahora sí que hasta hasta arriba hasta la cabeza hasta acá vamos de una vez a quitar estos así nomás con un uñazo dijeran por ahí y así lo vamos a enterrar todo en su lugar definitivo pero eso es otro asunto que no me quiero mezclar ahorita mostrando y haciendo muy largo el video ya que me he propuesto no hacerlos tan largos que me cuesta bastante hacerlos cortos mis videos me despido amigos muchas bendiciones créanme que le voy a echar más ganas y los voy a hacer más cortos y más concretos mis videos para que ustedes se beneficien del contenido que les voy regalando y cada vez voy a ir mejorando prometo voy a ir mejorando en mis videos por lo mientras ahorita ya no moví la cámara si te puedes dar cuenta ya pude hacer que no se mueva la cámara la mitad del video bendiciones amigos por favor suscríbete al canal y comparte con alguien que creas que le gusten las plantitas bendiciones adiós hehehe